¡Peste! ¡Te necesito! ¡Se venden bananas! ¿Una banana? ¡Se venden bananas! ¡Dragón! ¡Avejas de azúcar! Hola, aquí Picle. Tenemos a su amigo mágico, perdedores. ¡Suéltalo, malvadas! Sabemos que tienen la copa de saliva mágica. Tráiganla a nuestro centro de operaciones. Refugio de azúcar a las nueve. ¡Tendremos valor para ir a ese refugio de azúcar! ¿Estás seguro de que este es el lugar? ¡Claro que es el lugar, Picle! ¡Míralo! Tan deprimente, malvado y asqueroso. Es el hogar del horror. Es la fuerza del mal la que vive aquí. Sí, entiendo lo que dices. ¡Abran la puerta, abejas de azúcar! Fueron tan torpes que cayeron en la trampa. ¡Dannos la magia, tontos! ¡No dejen que se queden con la magia! ¡Con tanto poder, controlarían al mundo! ¿Picle bebe la magia antes de que ellas lo hagan? No quise decir eso. ¡Esperen! ¡No hagas eso! No me siento muy mágico. ¡Azúcar! ¡Lo logramos! ¡Ah, Picle, ¿te sientes bien? ¡No puedo controlar mi cuerpo! ¡La magia atraviesa mis ventrículos! ¡Oh, no! ¡Salvado por mi anillo! ¡Picle, sácalos volando! ¡Súbete a mi espalda! ¡Guíame! ¡Mi columna mágica está rota! ¡Ah! ¡Tengo un mágico lamento que nuestro plan para salvarte no haya resultado! ¡Oh, está bien! Solo deseo poder ver a mi amiga especial Peste una última vez antes de partir de este mundo. ¡Guau! ¿Qué es lo que haces? ¿Qué? ¿Quién podría? ¡Hola, chillones! ¡Feste! ¡Eres un raro robot superhéroe! Bueno, tengo que admitirlo. He sido asquerosamente rica todo este tiempo. Sí, oculté mi fortuna y viví en la miseria para poder convivir sin que me juzguen por mi dinero. ¡Y encontrar un amigo especial! Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué Picle es un dragón mágico? Peste, tengo un secreto que debo revelarte también. Picle, ¿puedes devolverme mis fluidos mágicos? ¡Mi verdadero nombre no es Dave, sino dragón mágico! ¿Por qué soy un dragón mágico gigante? ¿Crees que podamos aún ser amigos? Bueno, ¿qué te parece si discutimos eso con un par de... ¡Cafés con banana! ¡Sería genial! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Feliz amistad! Todo resultó bien y nadie terminó herido. Sí, ¿sabes qué? Es un muy bonito sentimiento. ¡Feliz amistad! ¡Feliz amistad! ¡Gracias!